Ahí está. Quiero mandar un saludo para Freddy y para su familia, que su hermana y Yasmin trajeron un rico caldo de gallina de rango. Ya me iba a grabar unos duendes, pero aquí voy a leer este saludo que me han pasado. Saludo para Freddy Díaz Sánchez, que está en Carolina del Norte. Saludo para Juan Lalo Díaz Sánchez y para Jorge Reyes Hernández, que estos muchachos están en Estados Unidos. Desde acá, desde Coapilla, les mando un saludo. Y ya no fui a tu pueblo porque cambió el clima y me tuve que detener. Ahora tengo que quedarme aquí a grabar Coapilla, tengo que ir a Tapalapa. Entonces ahora ya no sé cuándo voy a pasar por tu casa, pero si paso, ya le diré a tu familia para conocer tu casa. Y aquí me han traído este regalo, que son unos dulces y un vino. Yo la verdad, no sé por qué me regala esto la gente. Yo no tomo ni una gota de alcohol, pero voy a tener que hacer una excepción probando este vino. ¿Este es de aquí de la región? Sí. Es un vino que se llama, ah sí, el área es 919, pero no es el área de Carolina del Norte. Es área de México. Águila Negra, vino de Mora. A ver, vamos a probarlo para de una vez dar la opinión. Estos días, fíjense, precisamente ayer que estaba haciendo el prensa, no tomé cerveza porque se hacía mucho frío. Y me iba a congelar. Les juro que no tomé ni una chela. ¿Cómo no tengo un vino para echármelo ahorita? Y el vino llegó tarde, pero llegó. Ay, sí huele a licor. Está demasiado fuerte. Nunca he probado algo así. Fuerte en sabor y fuerte en alcohol. Siento que hay que hacerle un poco de hielo, como hielitos, como una sangría. En las rocas. Así está, exacto. Bueno, los recibo con mucho gusto. Freddy, saludos para ti, para tu familia. Como te dije, no pude pasar a tu casa y le dije a las muchachas, no me comprometo cuándo, porque yo dependo del clima y de mis compromisos. Bueno, lo que va saliendo. Pero ya cuando vaya para Copa Inhala, le mando un mensaje y paso ahí a tu casa, a conocer tu casa y a grabar tu pueblito de Llano Grande. Así que saludos Freddy, Juan y Jorge desde acá, desde Chiapas. Gracias.